En su más reciente discurso, esta vez en Cartagena, el presidente Gustavo Petro anunció que seguirá en el poder hasta donde el pueblo diga, abro comillas, si el pueblo dice más adelante, más adelante iré, cierro comillas, precisó el mandatario, este hecho puso al país a pensar y en alerta a los distintos sectores políticos de Colombia. El Consejo Nacional Electoral, en la ponencia para ratificar la solicitud del pliego de cargos contra Gustavo Petro y su exgerente de campaña, Ricardo Roa, calculó que durante la campaña Petro Presidente 2022 se habría excedido los límites de gastos permitidos por la ley en más de 5.300 millones de pesos. Un llamado al trabajo en equipo entre departamentos y entre las regiones hizo el gobernador de Rizeralda, Juan Diego Patiño Ochoa, en el marco del primer día del encuentro de gobernadores y alcaldes que se realiza en la ciudad de Pereira. Este viernes se realizará en Pereira la jornada Pereira es mamá, liderada por la gestora social María Irma Noreña. Se trata de un trabajo articulado entre la alcaldía de Pereira con los diferentes gremios de la ciudad, los comerciantes del centro y de los centros comerciales. Se desarrollará, repito, este viernes 10 de mayo una jornada con ofertas especiales y variedad de productos para regalar a las madres en su día. Recuerde que el próximo domingo es el Día de las Madres. Se cumplen este jueves 15 días de la desaparición del padre Darío Valencia Uribe, párroco de la Iglesia María Auxiliadora en Pereira. Las autoridades no han podido dar con el paradero del sacerdote y siguen tras las pistas de un sospechoso que viajó intempestivamente al país de Francia. Saludo cordial, seguimos en contacto.